Este no es un video más para hablar del coronavirus. Solo necesitamos que nos dediques dos minutos a su tiempo. Se trata de nuestra comunidad. Miles de familias dependen de eso. La situación está muy complicada. Estamos en una crisis que jamás habíamos vivido. Tenemos incertidumbre. Todos hemos sido afectados por esta situación. Desde el corazón te queremos decir esto. Estamos luchando para sobrevivir. De nosotros dependen muchas, muchas familias. Y esas familias dependen de esta industria para comer. Es gente trabajadora. Algunos que nunca necesitan el trabajo. Muchos los tablanos se cerraron. Sin saber cuándo volverán a abrir. Los mercados abiertos no buscaban su utilidad y detalle. Todos tenemos trabajo para los tratamientos. Apóyanos con todas las medidas para acabar con el coronavirus. Incluso en aquellas empresas en que no están en la casa. Así volveremos a la responsabilidad lo más rápido. No hay lugar para el rivalismo ni el egoísmo. Apoya a los restaurantes que aún siguen abiertos. Sean pequeños o sean grandes. Apóyanos pidiendo para llevarlos. Y cuando regresemos, llena las mesas de los restaurantes que hoy estamos cerrados. Desde el primer día estaremos aquí, esperándote con los brazos abiertos. Apoya Consumiendo Local. En la carnicería, en la tiendita, en la tortillería. Apoya con más propina a la gente que sigue trabajando en la industria del servicio. No detengamos la economía. Mucho menos por los caídos de la tía. Ojalá tuviéramos más certeza. Estamos bailando con el serpiente. Pero de algo estamos seguros. El movimiento aquí en la de Truana es la mejor manera de hacer las cosas. Esta situación nos ha tumbado a muchas. Pero de esta caída. Y con tu ayuda. Nos levantaremos. Y entre nosotros. Nos levantamos. Nos cuidamos. Y nos levantamos. Para cuando todo esto termine, estemos todos los de principio. Y no falte nadie. 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 Y que no falte nadie. Y no falte nadie. Y que no falte nadie. Y que no falte nadie.